¿Cómo combatir la araña roja en plantas de chile? La araña roja es un ácaro llamado tetranichus urticae que se alimenta de la savia de la planta. Vamos a hacer un extracto de semilla de apio que contiene 13 compuestos acaricidas. En un frasco de vidrio colocamos una tercera parte de semilla y lo que resta de alcohol. Tapamos y dejamos reposar por tres días. Pasados los tres días vamos a medir 4 mililitros de extracto de semilla de apio y la vamos a diluir en 400 mililitros de agua. Vamos a realizar 100 succiones a la derecha y 100 succiones a la izquierda a modo de crear un vórtice dentro del agua que replica la información. Usar madera o plástico, no usar metal porque cambia la estructura química. Esta primera dilución se le llama a la 1CH y se puede llevar a diluir hasta 20 mililitros de agua para usarlo en terrenos grandes. En este caso lo usaré en una planta. Preparo mi atomizador y coloco el preparado externamente a la planta y con lo que resta la riego. Al día siguiente el ácaro murió. A los siete días ya tiene hojas nuevas. Este preparado funciona para las plantas con las que tiene afinidad metabólica, no es para todas las plantas. Y así luce un mes después. En descripción les dejo la lista y la referencia sobre las diluciones.